Estamos de vuelta con más de Panorama 5D, cuando pasaron 5 minutos de las 7 de la noche. 25 grados, la temperatura y la sensación térmica es la misma, es de 25 grados. La tengo ya mi siguiente invitada, así que le quiero dar la bienvenida a Marta Cañete, ella es socia propietaria de la inmobiliaria Z Real Estate. ¿Cómo estás Marta? Bienvenida y muchísimas gracias por darnos la nota. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches, buenas noches a toda la gente que nos está mirando, que nos está escuchando, muchísimas gracias a ustedes por el espacio también. Marta, ¿me podés comentar los inicios de la inmobiliaria? ¿Cómo se forman? ¿Cuáles son los dueños? Así ya también podemos interiorizarnos. Bueno, la inmobiliaria es nuevita, en realidad como Z Real Estate, estamos operativos desde el mes de enero de este año, pero venimos trabajando, en realidad esto surgió con, es una sociedad entre un desarrollador inmobiliario que desarrolla los productos de Z Village, que son los edificios para Airbnb en Paraguay, y nos asociamos, yo me asocié con el desarrollador que es el grupo One Trade, la desarrolladora en Paraguay, y entonces formamos lo que es Z Real Estate para comercializar en principio los productos que desarrolla el grupo One Trade, pero también trabajamos como una inmobiliaria en general, ¿verdad? Captamos propiedades, hacemos alquileres, compra-venta, todo tipo de propiedades, rurales, urbanas, todo tipo de cosas. Así que esto inició en pandemia, en la segunda etapa de la pandemia. En la segunda etapa de la pandemia, sí. La verdad que tenemos la bendición de que el rubro inmobiliario realmente es un rubro que si bien fue un poquito golpeado, fue el que se mantuvo también bien estable, y en algunos productos, digamos, del rubro inmobiliario, fue un buen año a pesar de la pandemia. Y hay muchas proyecciones buenas también, sí. Sí, estábamos hablando también con un asesor financiero, nos decía sobre los números que mostraba el Banco Central, cómo hay un aumento este año también en el rubro de inmobiliarias, de que los alquileres se pudieron subir. Ahora, ya que te tengo a vos, Marta, porque le hacía esta pregunta, ¿este precio que estamos viendo ahora en este trimestre de la suba de los alquileres, ¿se debe a que ya no corre más a esa prórroga que daba el gobierno, que se podía bajar un 40%? ¿O es porque realmente hay tanta competencia y tanta necesidad que los alquileres subieron? Mira, yo creo que en realidad los alquileres pudieron haber bajado en la primera etapa de la pandemia porque había mucha incertidumbre y la gente, propietarios, preferían bajar un poco el precio del alquiler y mantenerle al inquilino, porque lo que se vio muchísimo en esa primera etapa, en los primeros meses, marzo, abril, mayo, que la gente optó por dejar el alquiler en el que estaba y buscar algo más económico. Pero hubo una estabilidad después porque ya esto se sabe que ya va para rato. Entonces, otra vez, es como que la gente quiere volver a su nivel antiguo de vida, porque mucha gente dejó un departamento de tres dormitorios para irse a algo más chiquito, bajaron un poco su estándar, ¿verdad? Y como que están volviendo a eso podría ser, ¿verdad? También está el tema del dólar, que bajó mucho el dólar, entonces la relación con el cambio al guaraní también hace que aumente un poco el precio en guaraníes, ¿verdad? Ok, o sea que antes yo veía que todos los alquileres eran 1.000, 1.200, 1.500, 2.000, 2.500 dólares. Ahora, ¿qué prefiere el propietario? ¿Pasarlo a guaraníes? Yo creo que siempre es mejor pasarlo a guaraníes, porque el guaraní es mucho más estable que el dólar. Ok, perfecto. Así también, para interiorizarnos, ya que tenemos una experta en real estate, en alquileres y ventas también, es bueno siempre preguntar para ver las visiones de aquellos que están en el rubro, no solamente nosotros por la información que tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Como medio de comunicación, sino es bueno ya hablar con las personas que están en el rubro. Y ahora volvamos a lo que nos llevaba la entrevista de este edificio de Airbnb, o sea, es un edificio completo para ser utilizado en Airbnb. Así mismo. Es un concepto bastante, o sea, es el primer edificio diseñado exclusivamente para Airbnb en Paraguay, y en realidad son dos edificios, son dos torres que están juntas. Mira, de la primera torre tenemos vendidos 54 departamentos, nos quedan dos disponibles, y de la segunda torre nos quedan disponibles seis departamentos, o sea, que prácticamente tenemos... Es muy excelente. Sí, prácticamente... O sea, perdón que te corte porque a mí me impresiona cuando me dan esos números, ¿en cuánto tiempo hicieron las ventas? Y las ventas, un año y medio aproximadamente, ese nivel de ventas. Tenemos 68 departamentos en total vendidos en este tiempo, un año y medio, casi dos años desde que se lanzó el producto. La primera torre está para terminarse ahora en el mes de julio, ¿verdad? La ubicación es fenomenal porque es ya temática, porque estamos en la cabecera de la pista al aeropuerto, directamente estamos a 300 metros en línea recta de la cabecera de la pista al aeropuerto, entonces la vista es una locura. Y bueno, y para comentarles un poquito de qué se trata en realidad el edificio, el edificio está compuesto por departamentos de tipo monoambiente, de un dormitorio y de dos habitaciones, ¿verdad? Entonces tenemos tipologías para todos los gustos y todas las necesidades. Todos los departamentos tienen balcón con parrilla, la vista de los departamentos que dan al frente da al aeropuerto, ¿verdad? Es un edificio de seis pisos, y lo que es lindo, o sea, lo que es diferente, digamos, lo que le da el toque es que está pensado para funcionar básicamente como un hotel, ¿verdad? Está pensado y diseñado para hospedaje transitorio, entonces tiene los amenities de tipo hotel. Tenemos, por ejemplo, área co-working, sala reuniones, para la gente que se hospeda ahí puede reservar sala reuniones, puede hacer sus reuniones de negocio en el lugar, puede bajarse del departamento y trabajar en el área co-working, todo con wifi en todo el edificio. Y en los amenities, en la azotea, tenemos un gimnasio, una piscina climatizada, con vista a la pista, al aeropuerto, es un sueño. Te voy a invitar un día que te vayas a conocer. La gala es como... Sí, porque ahí cuando veas realmente vas a entender lo que es, porque transmite algo así impresionante estar en ese lugar y ver los aviones que despegan, o lo que sea, es algo impresionante. Tenemos un restaurante en la terraza también, con vista a la pista, al aeropuerto, el restaurante va a estar habilitado para todo público, ¿verdad? Entonces cuando se habilite podemos ir a cenar ahí, tomarnos un vinito. También cuenta con sauna y spa, un gimnasio, y bueno, todos los amenities que puedes imaginarte en un lugar, en un hotel de lujo, digamos. Pero esto está otra vez pensado para el viajero que no puede o no quiere pagar un hospedaje muy elevado, que son los hoteles en la zona corporativa. Entonces tiene la ventaja que está cerca al aeropuerto, tiene todos los amenities que necesita, y tiene un precio bastante menor al precio de mercado que se manejan los hoteles en la zona corporativa. Porque te estoy hablando, por ejemplo, tarifas de 45 dólares por noche en base a una habitación doble, ¿verdad? Entonces es súper conveniente. Y con esa tarifa de 45 dólares para un departamento de dos personas, ¿verdad? Un monoambiente o un departamento, una habitación, con una tasa de ocupación del 60%, pensando siempre en lo, siempre siendo un poquito por lo bajo, ¿verdad? Nuestro cálculo de rentabilidad da un retorno anual del 12 al 18% en dólares. Entonces es, puede sonar muy exagerado, sí, ¿verdad? Mucha gente, a mí muchos clientes me dicen, no, ya es mentira, porque ustedes prometen una rentabilidad muy alta. La diferencia y el porqué de esa rentabilidad alta es por el método de trabajo que es hospedaje transitorio. O sea, un alquiler temporal te puede dar de un 7 a un 10% de rentabilidad anual. Pero este modelo de negocio, ¿verdad? Que está probado a nivel mundial, porque sabemos que Airbnb funciona a nivel mundial, y también inclusive tuvo crecimientos en esta época de la pandemia, tuvo un pequeño eclive y después se repuntó todo también, ¿verdad? Entonces sabemos que una vez que nuestro edificio esté terminado en el mes de julio, ya el flujo de vuelos está ahora mismo ya aumentando, y sabemos que esto va a seguir aumentando también, ¿verdad? Entonces somos optimistas también en cuanto a lo que va a ser la ocupación de los departamentos. Marta, ¿cuál es la temática de trabajo para aquellos inversores? Porque realmente son inversores porque no van a ocupar el departamento. Pero ¿cuál es la temática? ¿La gente va a elegir el departamento o ustedes después dividen entre todos los inversores? No, el huésped elige el departamento, porque ves que Airbnb funciona como una red social también, cada departamento tiene su perfil, sus fotos propias, no hay una foto estandarizada, los renders, sí, porque ahora que vendemos el proyecto, pero una vez que los departamentos estén terminados, cada uno se va a decorar de una forma especial, depende ya del gusto de cada propietario, y de lo que el propietario quiera colocar de plus en su departamento. Entonces cada departamento tiene su descripción, su perfil propio. Cuando yo quiero hospedarme en el edificio, yo me voy y elijo, veo todas las disponibilidades, veo por ejemplo un monoambiente en el quinto piso, uno en el cuarto piso, y yo elijo en cuál quedarme. Y entonces ese es el departamento que yo voy a ocupar. También nosotros ofrecemos el servicio, por decirte, hacemos un servicio 360, nosotros vendemos los departamentos a un inversionista, te doy un ejemplo, un extranjero que no va a estar acá para hacer y ocuparse del hospedaje transitorio, entonces nosotros le ofrecemos el servicio de administración, y la persona que se hospeda reserva, paga, el dinero va al propietario, y cada cierre de mes nosotros le pasamos el detalle de los días que estuvo ocupado, que él hace un cruce de información, y nosotros le pasamos lo que sería el costo por la administración, y ahí ellos nos pagan a nosotros por el servicio de administración. Entonces también es un ingreso seguro del día a día para el inversionista. A veces sucede, y más todavía con estas incertidumbres de pandemia y cosas, así que de repente tu inquilino llega al fin de mes y te dice, espérame que te pago el próximo mes, o dame 15 días, y uno a veces tiene esa incertidumbre, y en el peor de los casos no te paga dos meses, y bueno, le haces un desalojo, le pedís que se vaya, que se llevan. En este caso tenés garantizado que el que reservó para un día ya te pagó el dinero, y ya te vas. O sea, es más seguro también el negocio, ¿verdad? En ese sentido. Perfecto. Entonces, no solamente, como me decías, no solamente ustedes venden, sino que también administran esas condiciones, sean nacionales o internacionales, sean los dueños. Voy a decir, porque también es complicado, porque está la limpieza, está la entrega de llaves, es algo que a veces la gente no quiere hacer. Bueno, en cuanto a lo que es la entrega de llaves, nuestro edificio, todas las puertas de acceso a los departamentos van a ser con cerradora electrónica, con código, con manejo vía app. Entonces, el huésped, al hacer su reserva en la plataforma, ya le llega el código y ya con eso él puede manejar. O sea, tenemos mucha tecnología también en el edificio. Te cuento que es, creo que es el único que tiene una piscina climatizada en la terraza, así que eso va a ser como para poder usar hasta en el invierno, puedes tomar un vino ahí en la piscina, con el agua tibiecita, o sea, buscamos que sea algo turísticamente bien atractivo también, ¿verdad? Y no solamente para los días... En el invierno, en el verano, que hay veces que no podés usar la piscina del sol rajante y 51 grados. Sí. Que también está bueno que se piense en todo, porque si es climatizada también siempre va a estar frita en el verano. Claro, va a estar temblada siempre. Pero es una zona en la que realmente siempre es bastante fresco, o sea, por más que esté allá en la terraza, no hay mucho alrededor, es una zona bien fresca, realmente. ¿Cuáles son las otras novedades que tiene? Bueno, yo quiero honrarles a ustedes cinco días, porque siempre nos están dando mucha atención, mucho espacio, entonces aprovechamos esta entrevista y este espacio que nos están dando para lanzarles la primicia de que estamos haciendo ya el lanzamiento de las dos torres más, al lado de esta torre 1 y torre 2, dos edificios más. Vamos a tener en total 64 apartamentos más a la venta y estamos ya en periodo de pre-venta con precios en pozo, que son precios increíbles. Te cuento que en compras al contado tenemos departamentos desde 27 mil dólares. Inigualable creo en el mercado hoy, con terminaciones de lujo, los departamentos se entregan con muebles de cocina, placares, aire acondicionado, piscina climatizada también, el nuevo edificio, gimnasio, también va a tener un restaurante, cada edificio tiene un restaurante en su terraza, y estas torres son dos edificios más, se llaman Z Vila Twins, porque son gemelos, ¿verdad? También van a tener un área laundry en la terraza para que el huésped pueda utilizar la ropa, seca ropa y pueda tener ese servicio también en el edificio. ¿Y también van a tener un restaurante en Airbnb? También. Lo que quería comentarte también es que la administración es opcional, si el que compró quiere administrar porque se dedica luego a eso o porque quiere administrar por su cuenta, eso es opcional. Nosotros brindamos el servicio, pero el propietario, inclusive también si quiere vivir en su departamento, puede vivir en su departamento. O puede poner alquilar y puede reservar para él mismo un fin de semana, que él quiera disfrutar el lugar, entonces es bastante versátil el uso del edificio y los departamentos. Sí, aparte muy, muy, muy llamativo todos los amenities que tienen y lo del restaurante también es un plus para toda la gente que se hospede que no vas a ponerte a cocinar. Claro, totalmente. Totalmente. Estamos en tratativas ahora con un cliente español que compró un departamento y él tiene una cadena de restaurantes en España, en la zona de Córdoba y probablemente él venga a explotar el restaurante, entonces tendríamos un restaurante con comida española en la terraza del edificio, pero todavía no está del todo cerrado, pero más o menos vamos apuntando a eso. La idea es que cada edificio tenga un restaurante temático, entonces que tengamos comidas internacionales en cada edificio y zona abierta a todo público. Claro, y aparte los mismos que se hospedan pueden elegir el restaurante. Claro, el que asotea comer. Es cruzar simplemente los lugares. Así es. Entonces estamos queriendo, la visión a largo plazo es generar una zona turística alrededor del aeropuerto, que sea un punto de referencia para hospedajes. Sí, y aparte tienen cerca la Comebol, así que también es un plus. Claro, y ahora se está empezando a construir el nuevo shopping, que es inversión de la gente de acá, del Paseo de la Galería, ahora también. Entonces tenemos también shopping cerca, tenemos, o sea, todo está cerca. Estamos a ocho minutos del centro de Mariano Roca Alonso, muy cerca a todo también. Claro, por la ruta que bordea todo el aeropuerto. Sí, así mismo. Y del centro mismo de Mariano Roca Alonso, del predio de la Expo, estamos a ocho minutos. O sea, muy cerca también. Ahora con pandemia no hay Expo, pero para esas épocas altas, cuando esto se retome todo, sí va a ser un plus también tener hospedajes ahí, porque sabemos que en la época de la Expo la gente se hospeda hasta lejos inclusive, porque no hay lugar. Así es. Entonces, les invito a toda la gente que está interesada, que quiere invertir. Nosotros tenemos financiación propia también durante la obra sin intereses. Y tenemos un plan de financiación también hasta cinco años después de la posesión del departamento. Entonces, todo aquel que quiera comprar un departamento tiene la posibilidad de comprar un departamento. Es cuestión de ver su forma de pago y nosotros vamos adecuando los montos, los plazos, y no hay excusa. Acá el que quiere su departamento, compra su departamento. Es cuestión de que nos llame y nos digan. Aparte el precio que nos decías de las nuevas torres, 27.500. 27.000 dólares. 27.000. Bueno, 27.000 dólares. Es de 27.000 dólares es realmente impresionante. Con todos los ambientes que nos estabas contando. Claro. Sobre todo que yo te digo mi experiencia por los precios de un pozo que tuvimos en las primeras torres que también iniciamos con monoambientes en 26.000 dólares en aquel entonces y ahora esos monoambientes se están vendiendo en 47.000 dólares. En un periodo de un año y medio tuvo una valorización de 20.000 dólares más aproximadamente. El cálculo de la plusvalía de la propiedad es impresionante. Y más todavía que la zona de Mariano Roque Alonso creo que manejamos eso. Es una zona que ahora está emergiendo. Se están asfaltando las calles, se están haciendo todo lo que es desagües y todo ese tipo de cosas. Entonces también eso le da un crecimiento exponencial a una inversión inmobiliaria ahora en ese lugar. Esto es para gente que busca una vivienda propia a un precio accesible o que busca una inversión que le dé una buena rentabilidad. Sabemos, por ejemplo, creo que manejamos todo que los CDA están bajando las tasas y la gente que está teniendo dinero en un CDA, por ejemplo, está perdiendo dinero porque las tasas están más bajas que la que la inflación y eso es perder dinero. Entonces siempre una inversión en ladrillo o una inversión inmobiliaria es algo mucho más seguro. Entonces le invitamos a la gente que quiere conocer nuestro plan de inversión, que quiere conocer acerca de los departamentos y la forma de pago que puedan comunicarse con nosotros. Estamos en todas las redes sociales, pueden buscarnos en Instagram, en Facebook o pueden comunicarse con nosotros a nuestros números. Totalmente. Y contanos, ¿tienen ya los precios también de los dos ambientes? O sea, no, perdón, ¿dos ambientes no serían dos dormitorios? Mira, en la torre 3 y 4 que son los twins que vamos a tener, tenemos tipologías monoambientes y de un dormitorio. Y los de un dormitorio tenemos a partir de 30 mil dólares y los monoambientes tenemos a partir de 27 mil. Y las medidas varían entre 27 metros, perdón, 29 metros cuadrados hasta 40 metros cuadrados. Que son ya los de un dormitorio. Los de un dormitorio. Que esos también se pueden poner un sillón cama y se pueden agregar más personas. Claro, sí. En realidad están diseñados para tener una cama y un sofá cama. Entonces, en un departamento, una habitación se pueden hospedar hasta cuatro personas, una familia, la matrimonial y los dos niños, por ejemplo, en el sofá cama. Es bien pensado para todos. Sí, bien versátil. de los departamentos que quedan en las torres, en las primeras torres, ¿qué tipologías son? Ahí tenemos todavía las tres tipologías. Tenemos dos monoambientes disponibles, de un dormitorio nos quedan tres unidades y el resto nos queda de dos dormitorios también. ¿Los precios? De dos dormitorios en la torre uno tenemos desde 73 mil dólares. Son departamentos de 67 metros cuadrados. Son bastante amplios. Sí, totalmente. Y ahí ya se pueden se pueden alojar hasta seis personas. Se pueden alojar hasta seis. Inclusive pueden alojarse más personas porque tendrías una habitación que sería la matrimonial, una habitación adicional. Eso ya depende de cada uno cómo pone. Le pueden poner dos literas, tenés cuatro personas en una habitación por ejemplo. Lo que pasa también es con Airbnb por ejemplo tenés un tope de personas para un departamento de dos dormitorios tenés por ejemplo hasta cuatro personas con el precio base. Si son más personas cada persona paga un extra pero es mucho más conveniente que alquile a la opción de alquilar otro departamento porque cada uno ya serían diez o quince dólares más por persona no más. Entonces si viene un grupo grande de amigos o si es una familia numerosa entonces pueden juntarse y hospedarse en un departamento de dos habitaciones. Totalmente, sí, súper conveniente. Marta, bueno, ¿nos recordás tus redes sociales de la empresa como para aquellos interesados en las tipologías que ya están o en las nuevas construcciones ya se comuniquen y vean también un poco de lo que nosotros estamos estamos en Instagram y en Facebook como Z Village ¿verdad? Z con doble T con Z y doble T Z Village y también estamos como inmobiliaria como Z Real Estate también en Facebook y en Instagram. Perfecto. Marta, un placer, muchísimas gracias y que te hagas perfectamente. Muchísimas gracias por el espacio, gracias. Por favor, te esperamos nuevamente. Estuvimos hablando con Marta Cañete, ella es socia propietaria de la inmobiliaria Z Real Estate. Nos vamos un pequeño corte a la vuelta, tenemos información nacional e internacional y no se vayan.